qué pasa mi arma soy macunday estamos aquí con el fifa 17 y vamos a empezar con el modo el camino como sabéis nos vamos a poner la piel de hunter y vamos a tener que ir avanzando un modo historia vale de la historia de ese delantero de la liga inglesa la única pega que nada más podemos jugar en la liga inglesa y por lo tanto nada más podemos elegir un equipo favorito de la liga inglesa yo me voy a con ger vale mi equipo favorito va a ser machete city sobre todo porque tenemos a per guardiola y porque tenemos muchos jugadores de españoles allí y me mola y me mola machete city que quiere que te diga me mola muchísimo así que vamos a darle vamos a empezar esta historia si queréis que continúe con ella ya sabéis sólo tenéis que darle al like que se agradece muchísimo vale parece que estamos en reino unido en un parque y vamos a manejar a nuestro jugador hunter vamos alejante se va por la izquierda bye dalej ahh ese es mi entrenador mademia cómo está oh se ba tan se va eh ee no te tires Pero si le han pegado una patada Es un crack Bueno, bueno Bueno, tenemos un padre que está un poco zumbado, ¿sabes? Vale, aquí Ese puede ser nuestro abuelo, ¿no? O el entrenador Ahora nuestro padre, loco, perdido Me he quedado loquísimo, ¿sabes? Como diciendo Hijo mío, no fracasa No sé qué, no sé cuánto Uf, penalti Como yo tenga que tirar un penalti de verdad Ah Como yo tenga que tirar un penalti Vamos mal, ¿eh? Que en este fin ha sido muy difícil el penalti Por favor Bien Bueno Creo que no Va a entrar, va a entrar Como yo tenga, por favor Que no lo tenga que tirar Que no lo tenga que tirar Cruzado el dedo Cruzado el dedo Me da a mí Me da a mí que voy a tener que tirarlo yo No sé por qué Me lo estoy viendo venir Que lo tire él solo Tú tíralo solo Ale, tú puedes Tú puedes solo No Vale Ajustar El 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 No sé ni cómo lo metí Tío Me parece porque ha sido como Además lo tiraba a cámara lenta Y ha entrado, tío Bueno Como vemos Vale Sí, era mi abuelo el que estaba allí Gareth parece que es mi mejor amigo Y me apoya en todo, ¿vale? Y mis padres, como estáis viendo Pues tienen problemas Vale, Gareth Gracias Bueno, nuestra primera copa de campeones, chaval De muchas que van a venir Bueno Parece que mi abuelo Parece que mi abuelo y mi padre se dedicaban al fútbol, ¿sabes? Mi gol número 7, vamos Que era un gran Hostia, un balón de esos de los antiguos de cuero Que grande, tío Bueno, está teniendo problemas ahí en mi casa Con mi padre y mi madre No se llevan muy bien Pero mi abuelo me apoya en todo Tío, ¿eh? Tío, ese balón es de... Bueno, cuando él era joven, ¿sabes? ya que nos vamos a mentir vale, aquí ya parece que nos hemos hecho mucho más mayores mirad todas las medallas todos los premios que tenemos madre mía y aquí está otro premio afuera vaya, ya nos hemos hecho mayorcito aquí ya le ha crecido el pelo que moderno, más guapo oye, pues me mola, me mola como se la han presentado es una historia que va a tener su altibajo, pero está guay ese momento de juvenil, vale juvenil en el cual hemos tenido que meter ese penartic, que en mi familia estén teniendo problemas y demás uff muy, muy chulo todo, de verdad Henry Kane eh, Di María y James Rodríguez bueno, pues tenemos ahí a Di María eh, esa camiseta era del Chelsea ah, mira, ahí estoy con el Arsenal era, no, no, el Manchester perdón, perdón oh, United el United vale, que he visto ahí rojo y ya bueno aquí como vemos eh, tenemos en sociales tenemos una parte social en la cual nuestra madre nos dice buena suerte en las pruebas Mr. Alex Hunter y Gareth Worker ya está todo preparado para las pruebas y yo nos dejaremos con la boca abierta a tope vale, tenemos las pruebas y tenemos todo vale, tenemos aquí pruebas es un día en el que el sueño pueda hacerse realidad y deshacerse vale, perfecto vamos para atrás y vamos a continuar con las pruebas vamos a ir a esas pruebas y parece que nuestro amigo de la infancia también va a hacer la prueba con nosotros no, no, en el equipo parece que también va a ser un crack vale Academia Nacional de Fútbol mira, ahí hemos llegado mira los cochazos que hay por allí que allí parece que es un R8 y demás y nosotros hemos venido aquí en un forto viejo con las puertas ahí desde Watson personalidad la personalidad de Ale cambiará en función de las decisiones que tomes en las conversaciones vale yo creo que vamos a ser modestos ahora pega a ser un poquito olvídate de eso o hay que estar centrado todo controlado yo creo que hay que estar centrado Gas podemos tú y yo podemos lo vamos a dar todo y vamos a hacer lo más grande y vamos a llegar a lo más alto vamos a fichar por el Betis hey hombre un poquito un poquito hemos crecido un poquito mamá hoy estudié de nadie más no piense ni en tu padre ni en mí ni en tu abuelo ni en nada por el estilo yo tengo calidad a mí que venga el tonto este venga vamos a ponerle aquí vamos a partirle la cara pero en el campo chaval tiene un contrato contrato bruf pues no lo sé tío como ha conseguido pues abracios de rodillas no 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 y si que la vamos a aprovechar la oportunidad la oportunidad de todos los scouts de alrededor del país aquí en atendente pero tienes lo que necesitan ser un futbolista profesional no 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 para la mayoría de ustedes el tratamiento de hoy será el fin de la calle estoy emocionado estoy emocionado mira uff uff vamos a desestresarnos porque nos lo estamos jugando todo mira la nota pues le vamos a dar una paliza que van a decir porque hemos contratado a ese y no me han contratado a mi hostia el datrash se parece a fernando torre más bajito pero vamos a ver vamos a decir Pedro ahí ahí que nos mire todo lo que quiera pero en el campo es que lo vamos a destrozar chaval venga ¿estás preparado Alex? ¿qué? escucha sé que tú te fijas como un un jugador multidimensional que puede jugar en cualquier lugar pero hoy tienes que elegir qué posición es mejor para ti uff vale podemos elegir la posición ¿estás bien chaval? ¿qué va a ser? vale podemos elegir la posición yo no sabía que podíamos elegir la posición pero bueno tampoco podemos elegir entre estas posiciones no veo más vale y yo creo que delantero centro lo mío es delantero centro vamos a meter un montón de goles esto me ha molado podemos elegir entre varias posiciones siempre del centro del campo para adelante no podemos elegir defensa ni podemos elegir portero vale 11 contra 11 vale vale perfecto vale vamos a jugar una primera parte de un partido en el cual se va a ver nuestro nivel después vamos a hacer unos ejercicios y después vamos a jugar otra segunda parte de otro y en la valoración de todo pues nos indicará si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal estoy nervioso eh ustedes no pues yo si venga vámonos ah yo los controlo a todos pues entonces esto es fácil ahí oh que pase pero si te da un buen pase venga lo estoy controlando a todos que eso es no me mola que sea así tendría que poner que yo no quiero controlar a todos quiero vamos a ver vale bájale venga hay que hay que parar hay que pararlo ya sea como sea así me va vale vamos mira mira que pase al hueco penalti ha sido penalti porque me ha dado pero hemos marcado el primer gol mira que golazo mira oh ahí puff y uh ale hunter metiendo el primer gol muy bien muy bien muy bien eso mola así vamos a seguir valorándonos y vamos a coger ya tenemos un 7 con 7 está muy bien lo del manejar al equipo pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes que tú por ejemplo no puedo manejar al hunter para que ale para que fuera eh fuera hombre pues para que eh lo diré para que baje a presionar oh eso esa es de las nuevas cosas que se pueden hacer en este fifa venga llegale llegale ale venga fuera hostia vaya mierda de espeje chaval uff vaya mierda de espeje lo ve por ahora por ejemplo es que no estamos haciendo nada con nuestro jugador pues llegale bien 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 ah casi vamos sale 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 no a este no lo deje a este no lo deje no portero si bien a portero buena muy buena vamos muy bien lo que pasa es que alejanter ha tocado dos balones eh buena vamos aquí vale esta para mi oh como regateado ahí chaval como regateado vamos oh alejanter oh me la ha quitado tío pero me he desmarcado muy bien hemos dado un buen pase vale y está muy bien venga vamos ay no venga ale presiona 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 buena buena presión ahí venga ve bajando defensa hay que ahora defender este no ha hecho nada en todo el partido y eso está muy bien que no haya hecho nada vamos a presionar ay buena ahí vale 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 alejanter pasa oh pase no tío mueve el balón si tienes razón he querido ahí regatear un poco pero la ha cagado la ha cagado la ha cagado uh llega 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 fuera ahí me gusta que buena que buena vámonos vámonos vale venga ahí oh casi uff uff casi me la llevo chaval venga fuera de ahí es suya o es mía vale mía 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 me regatea ahí no bueno si si no la he perdido tío uy casi recupero venga vamos macu nada tío hay que pasarla hay que pasársela ale hunter no venga bajar 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 vámonos oh que buen corte como hemos cortado ahí fuera venga no esperes el balón tío porque manías de esperar el balón buena no otra vez ahora sí llega 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 que para donde el portero pero que buen pase hemos hecho por ahí vamos a intentar pasársela al hunter ahí y uy uy chaval venga bien llegale falta no vale hemos terminado este primer tiempo y un 7,9 creo que es una buena puntuación tenemos que estar contentos estamos jugando como es vamos a decir que si ahí va ahí ahí dando caña ahora sí pegaba hace un poquito agresivo vale ahora el resultado del partido alejante ha sido el segundo mejor vale con 19 con bueno está muy bien lo hemos hecho muy bien vale termina entre los 10 primeros ya estamos estamos el segundo vamos a continuar ahora toca el ejercicio definición vale dispara a las elecciones abiertas de portería con apuntar con B y con disparar con B vale perfecto pues nada tenemos que disparar y venga vamos bueno vamos hoy va a mi me gusta alejante buena tirando botellitas si me gusta los vamos haciendo muy bien ahora le lo teníamos que tirar el punto y mira eh ay primera primera no no si lo íbamos haciendo muy bien no otra vez tío le estoy dando demasiado fuerte ahí le estaba haciendo demasiado fuerte bueno hemos hecho una puntuación excelente hemos quedado primero por poco por poco casi casi no podemos continuar casi la cagamos por muy poco pero hemos quedado primero ahora que si sobre todo la cara de panoli que tenga vamos a ponerle estar nervioso William te vas a tu casa chaval te vas a tu casa te voy a quitar ese contrato que tienes vale pues ya estamos entre los 10 primero no estamos el primero vamos a continuar y control de cerca vale regatear y disparar perfecto venga vamos vamos Ale venga vale perfecto mierda venga Ale tenemos que todo esto vale más seguido más seguido ah ahí bueno no te trompieses tranquilo vamos bien vamos bien venga corre y gol bueno 18.000 puntos 19.000 excelente 19.000 hemos quedado segundo detrás de Alfie Rilley que yo creo que es bueno no voy a repetir ningún ejercicio por muy mal que se nos ve y el portero está primero el portero lo está haciendo mejor que nadie manda cojones vale pase de gol dice manda el balón a un hueco del compañero conseguirán más puntos por marcar goles y completar pase vale apuntar el revés para arriba para abajo perfecto hay que darle pases venga vamos ahí oh golazo y gol gol mira 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 y me ha parado ese me lo ha parado esta si vamos a jugárnosla esta no vamos a jugar y gol si me gusta que mal pase no gol gol si vale vamos muy bien vamos muy bien ahora rendimiento le quería dar de taco no 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 ahí para ay me la ha parado me la ha parado pero bueno hemos quedado primero y con bastante diferencia con bastante diferencia lo estamos haciendo muy bien estamos remontando pero el portero sigue vamos imbatible tío vale colabora con tu compañero para marcar en la portería rival evita que los defensas se hagan con la posición cambiar de jugador disparar pasar vale perfecto podemos hacer lo que sea y lo único que tenemos que hacer es pasar vale ahí ahí ay y mierda oh y casi vamos muy mal hay que disparar oh que pase hostia tío el portero lo está parando todo ese no chaval ese no ese no ha podido parar porque mi pase ha sido mira 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 ay oh y ahora jale hunter y mete gol vale 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 vamos muy bien este este me va a costar este me va a costar me va a costar me va a costar que no despeje oh 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 me voy ay porque me la has chupado la he tenido que pasar tío bueno hemos quedado tercero no está mal no está mal este ejercicio era más mucho más complicado muchísimo más complicado pero bueno ya estamos tercero vale ya nos vamos a la otra mitad del partido aquí vamos a pegarle remontada otra vez gracias york gracias gracias bueno que venga el entrenador y siempre te diga eso te da un subidón de moral te da un subidón de moral que te diga hoy te está saliendo hoy te está saliendo todo flama y si chavales no está saliendo todo flama para que mentir y ahora vamos a partir la pan vale vamos a jugar este último partido ellos no van a poder hacer nada contra nosotros venga ahí pase bueno 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 no está mal oh que pase oh llega llega bueno no está mal hemos participado ahí eh hoy casi casi se la robo casi 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 venga vamos Alex presiona ahí venga llégale no y ay por qué poco no se la hemos robado chavales por qué poco le íbamos a reventar venga vamos tenemos que coger el balón si no cogemos balón con Alex no podemos subir hostia vaya regateo que me ha hecho ahí no 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 llega 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 de buena que robo chaval que robo vámonos Alex venga oh que pase no la teníamos para pasársela Alex para confiábamos en él pero no eh no no hostia uff me ha dado ahí la del pulpo no oh 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 defensa no pero artista que no pero que me estás hablando tío venga ya pero si se ha puesto joder mira mira como ha sido que se ha puesto un jugador en medio pof se ha puesto un jugador en medio ahora yo como paro esto hostia y ahora el de Alexander este venga 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 va a ir a la izquierda no pero por qué no te has tirado no sé por qué no te has tirado no lo entiendo pero bueno poco a poco venga vamos vamos ahí vámonos nos vamos del primero pasamos ahí que buen pase no que mal pase yo creía que era un buen pase pero no bueno no tío otra vez no siempre siempre me está dando me están dando aquí por la derecha menos mal que ha sido un mal pase de hecho no buena buena recupera recupera vámonos que buena ahí venga Ale eh pero por qué por qué cabeza por qué la has cagado ahí vamos vamos a recuperar ese balón que no no ha tenido posibilidad ninguna Ale de partirse la cara ahora vale buena buena vale baja aquí a este ha sido un buen pase eh no hay todo por pasarle a él vamos a presionar vamos a presionar venga presiona 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 venga vamos 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 presiona ahí Ale llégale 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 hay que presionar hay que presionar hay que presionar bueno 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 buena esa presión parece que ha surtido efecto vale se han cagado ahí un poco y vamos a pasar aquí aquí ay no le quería pasar por arriba y ha dado el cuerpo no 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 vuelve vuelve hay que volver a la defensa vamos 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 no 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 menos mal que tenemos este gran portero venga pasa oh no si si venga pasa ahí no tío porque bueno 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 no ahí la estamos cagando demasiado hemos querido regatear ahí y la hemos cagado estamos muy mal esta partida no 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 corre pero corre llégale buah vaya pase venga mía control no pero ese que controlé que control de pecho chaval venga sal portero pásale dale oh no tío se la lleva con la mano hostia venga tranquilo 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 vámonos vámonos ay venga ya vamos me mete eso y ya flipan colores pasa ahí no se ha acabado el tiempo y lo hemos hecho muy mal no hemos hecho nada casi en esta jugada bueno tercero hemos quedado tercero no está mal nos pedían quedar entre los once primero pero al final hemos quedado tercero está muy bien está muy bien yo he quedado mucho mejor juega con todo el equipo juega manejando a hunter es como yo voy a jugar es la decisión que yo tomo vale y yo quiero tomar nada más jugar como hunter hombre nos hemos partido la cara en el campo ya hombre algunos sabemos que se juega con algo redondo ojalá ojalá di que así entrenador vamos a partir la cara vamos a partirnos la cara para conseguir nuestro sueño y ahí está nuestro abuelo y nuestra madre que seguramente habrán alucinado como lo hemos hecho porque ser el tercero mejor está muy bien ahí está pasamos de él pasamos de él y vamos a lo que vamos vamos a luchar por nuestro sueño el mío y el de mi amigo mira no 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 va a poderlo vamos a hacer muy muy bien se cree que él tiene culpa vamos que no se arrepiente de lo que han hecho está bien está bien eso ¿eh? Oh, este parece que es... Y dos latas que mi abuelo, ¿eh? Antes coleccionaba Gros de fútbol, ¿y ahora eres? ¡Oh! Vale, parece que es nuestro representante Vale Vale Un tío que quiere ser nuestro representante Pero claro, si nos dora tanto la píldora Vale, están contentos Pero yo quiero el consejo de mi abuelo Que me tendrá de dar algún consejo sobre esto, ¿no? Bueno, por rendimiento de la prueba ha sido excelente Hemos quedado en el tercer puesto Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Si queréis más de esta serie Ya sabéis, tenéis solo que apoyarlo con like Y vamos a hacer entre tú y yo Que Alex Hunter triunfe Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un beso Y hasta luego Ya, ya, ya ¡Chao!